Bueno, durante estos días del toque de queda, en esta tercera semana, se han pues dado a conocer detenciones en un número bastante preocupante en Alta Verapaz. Walter Mas nos tiene detalles al respecto. Gente que no ha respetado el toque de queda. Adelante. Alta Verapaz es uno de los departamentos en donde se ha efectuado más capturas. Bueno, durante estos días del toque de queda, en esta tercera semana, se han pues dado a conocer detenciones en un número bastante preocupante en Alta Verapaz. Walter Mas nos tiene detalles al respecto. Gente que no ha respetado el toque de queda. Adelante. Alta Verapaz es uno de los departamentos en donde se ha efectuado más capturas por no respetar toque de queda. Según estadísticas que maneja la Comisaría 51 de la Policía Nacional Civil de la Cabecera Departamental, las detenciones se han realizado ya sea por estar bajo efectos de licor o son sorprendidas caminando en la vía pública, tal como sucedió en el municipio de San Agustín, Lankín, donde fueron capturadas cuatro personas identificadas como Ricardo Max, de 57 años, Juana Sierra Díaz, de 51, Román Chub, de 52, y Leonardo Chubyat, de 29 años de edad, cuando circulaban a bordo del vehículo tipo microbus con placas comerciales 926 BRK. Estos infringieron el decreto 9-2020 por disposiciones de las autoridades de gobierno. Fueron puestos a disposición del juzgado de paz local en donde tendrán que solventar su situación jurídica. Desde Alta Verapaz reportó Walter Mas. Bueno, recordará usted que antes que se extendiera el toque de queda al lunes a las cero horas, pues ya se tenía más de 10 mil personas detenidas. Estamos por llegar a las 11 mil personas detenidas en estos días, con lo cual es preocupante, principalmente, que las personas, lejos de acatar las disposiciones,